Entonces, se sabe que los pacientes que se encuentran pasivamente expuestos al cigarrillo tienen aumento del riesgo de la enfermedad coronaria, tienen también disminución de la función de la plaqueta y del endotelio, o sea, el trombo que les mostré inicialmente, tienen aumento de la rigidez de las arterias, tienen aumento de la aterosclerosis, tienen aumento del estrés oxidativo, aumento de la inflamación y una disminución en la variabilidad del ritmo cardíaco. ¿Cuáles son los beneficios de dejar de fumar? Entonces, a corto plazo hay una disminución de la concentración de fibrinógeno, hay una disminución de la síntesis de fibrinógeno, fibrinógeno es una sustancia que se produce en la sangre, que se pega al coágulo o que hace que se produzca el coágulo, disminución del conteo de glóbulos blancos, lo cual está relacionado con la inflamación, aumenta el índice del colesterol bueno y del colesterol malo, disminuye el riesgo de enfermedad cerebrovascular, aumenta el colesterol bueno, disminuye el colesterol malo, disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca y mejora todas las características mecánicas de la arteria, lo cual nos lleva a que haya una disminución del riesgo de arritmia y muerte posterior al infarto, disminución del volumen plaquetario, disminución de la agregabilidad plaquetaria inducida por tabaquismo y a largo plazo lo que vamos a tener es que el dejar de fumar disminuye el riesgo de enfermedad cerebrovascular, disminuye el riesgo de tener que repetir la revascularización coronaria, disminuye los eventos coronarios agudos posteriores al infarto, es decir, cuando el paciente se infarta, si la arteria sigue obstruida o si hay otra arteria obstruida puede presentar angina en posinfarto y esa angina en posinfarto es mayor en los pacientes que son fumadores activos, las muertes por arritmia posinfarto, después del infarto los pacientes pueden presentar arritmias que finalmente los matan y no los mata el infarto, eventos cardiovasculares secundarios, es decir, que el paciente después de que ya le ha tenido su infarto y ya le han hecho angioplasia, le han puesto el esténdolo, han hecho la revascularización, pueden presentar nuevamente otro evento si el paciente fuma y necesidad de revascularización después de una revascularización coronaria. Reduce la mortalidad post-revascularización coronaria y disminuye los marcadores inflamatorios asociados a la progresión de la enfermedad coronaria. Con respecto al pulmón, pues predispone al EPOC, al cáncer de pulmón y a la neumonía intersticial descamativa y a la estiocitosis, es decir, que el tabaquismo no solamente predispone a enfisema y a cáncer de pulmón, sino a otro tipo de enfermedades que también se relacionan con el cigarrillo. Les voy a mostrar, bueno, estos son los pulmones, estos son unos pulmones normales, ¿sí?, en una cirugía y estos son los pulmones después de un paciente que ha fumado, este es en una necropsia y esto es en un paciente, pues recién sacada a la pieza, donde ustedes ven los múltiples, macroscópicamente lo que se ve, ¿sí?, de los múltiples nódulos antracóticos que se forman por el cigarrillo. Acuérdense que todas las enfermedades que produce el cigarrillo es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino que afecta a todo su entorno y a toda su familia y eso es una cosa que siempre uno debe tener en cuenta porque uno no se está haciendo daño a uno mismo, sino que además le está haciendo daño a todos los seres queridos que lo rodean. Bueno, esto es todo sobre la enfermedad pulmonar, pero quería mostrarles... Todas las limitaciones que tiene el paciente cuando fuma. El 43.8% de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar asociada no se pueden vestir solos. El 59.4% de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria del cigarrillo ni siquiera pueden tender su cama. El 59.4% de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica se pierden del placer de ir de shopping. Los que tienen mascotas, el 68.4% de los pacientes no pueden salir a dar un paseo con su mascota. Entonces, pues era para mostrarles además que no solamente produce cáncer de pulmón, sino que también esto es un cáncer de la cavidad oral, donde esta es la boca del paciente, esta es la lengua que está bajada por un baja lengua y esta es la lesión que está en el paladar, que además produce cáncer ahí en el labio, produce cáncer de la laringe, esto es bastante frecuente y es la causa principal de cáncer de laringe, produce cáncer de esófago, es uno de los factores de riesgo más importantes asociados con el cáncer de vejiga, y se dice que si un paciente dejara de fumar se podría disminuir el 50% del cáncer de vejiga en hombres y el 23% en mujeres, y los fumadores activos tienen tres veces más riesgo de desarrollar cáncer de vejiga que aquellos que no fuman. Entonces, pues eso era todo lo que les quería comentar con respecto al cigarrillo, no sé si tienen alguna pregunta o alguna… ¿Al final? Bueno, listo. Gracias.